Esto es Campeonato Nacional Copa Federación Venezolana de Coleo, 65 años. Marí Rivas, del Jalcuy, del Majesti, de ella misma. Y a Ica Montera, la chispola de la carrillera RAN del Distrito Capital, Campeona Nacional. Cali Olivera, el Gabán Playroom del Wilfredo Gámez del barco. Y a Astrid Sánchez en el Pulgarcito de Agropecuaria Capadocia del Estado Portuguesa, que es uno patrocinado por el RON, el Grupo RON, y Alina Cali, que es calidad. Torrido abierto, que el Toro se vino. Toro, 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 Portuguesa con el Toro. Astrid Sánchez en el Pulgarcito con el Toro. ¡No, lo que tiene que ver es ese! ¡Cuánto, pondo la mancara patada de la patada! ¡Y se cayó! Unos patalinos en el juego. ¡Ah, buena, colgada, casta, dios gozo! ¡Alexander Jiménez en la última copla de ella misma de la baila de la campeona nacional! ¡Angélica Mojica en mi bella genio de ella misma del distrito capital, campeona nacional! ¡Ana Vergara en el rejo cultivo de ella misma, Belón, el hermano, el de Alcuy, y Ana Molen, la preferida de Kelly Hernández de Huayco. ¡Arran y canavería Puro Lamo! ¡Son los patrocinantes del club! ¡Leonardo Osorio, el capitán del Yaraquí de Teaturo! ¡Y se vino el Toro, se vino, se vino, se vino, se vino, se vino, se vino, se vino! ¡Báinalo, báinalo, báinalo! ¡Anaxander Jiménez! ¡La de Marilas no la espantó! ¡Y se cayó! ¡Y se volvió a caer! ¡Así corran las mujeres de Venezuela! ¡Arico Cuantó! ¡Arico Cuantó! ¡Portuguesa, portuguesa, portuguesa, portuguesa! ¡Sebastián Dávila! ¡Se renrolló y se venían por todo y el Toro girando y el Toro volvió a caer para lado! ¡Arico Cuantó! ¡Arico Cuantó! ¡Arico Cuantó! ¡Arico Cuantó! ¡Arico Cuantó! con el campeón nacional Manuel Piña, en Juanita Marín, ganaría JMG del Estado de Malaga, y en Luis Falcón el campeón nacional Wilson Jojera, en máxima del Grupo Correín. ¡A la manga, coñadores! Cuatro coñadores, José Antonio Candurín, se abrió la puerta del Toril, un toro, Guarico, 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 montando zambada de Caballar y Sarraz, el campeón nacional Keney Kobi, en zambada de Caballar y Sarraz, todo el Senado Panquema, que va buscando el pantapón de la manga, lo aseguro, bien asegurado. El pantapón de la manga se va, el pantapón de la manga se arrolló, el pantapón de la manga se levantó y se cayó el toro, entró en picada, Guarico, 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 para los corredores de la manga se lo cruzó, para los corredores de la manga se levantó y se cayó el toro. Falcón, 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 Falcón. El campeón nacional Wilson Llovera, en máxima del Grupo Correín. Listo, vamos a seguir con turno número 3. Segunda salida femenino que están provenidas del lado frágil que va ingresando como las voy comprando. El campeón nacional de Marírez Ramírez Chungo de Molicio Llovera, en la builds campeonación de Veneciapi y Caoba, Agroigotria, Nueva Bazaer, del guarico, de la campeonación Elika Bip, socia de Israel, Lolaima. Y el Yaracuy, Caida Navas, Maquerito, de Franck y Alambulé. El Baizal y Moiviné presentan este turno. ¡Guárico, guárico, guárico! Lo perdió la guayra, la guayra. La cambiamos de alvenencia a piña. ¡En Cala, la cuanta! ¡No! ¡Y lo pasó por dos lados! ¡Buenas coleadores! Leodardo Osorio, capitán del Yaracuy. ¡Seguimos! ¡Turno número 5! ¡Está pagando el jugador de ataque! ¡Va ingresando como lo ven comprando a la campeona chavala! ¡Agenica Mujica! ¡Mis bella reña! ¡Agenica Mujica! ¡El Yaracuy! ¡Aga la gana! ¡Los curtinos horrobantes de la cara! ¡Es buenito a las campeonas chavala! ¡Lo hat! ¡La preferida a Crey Hernández! y en la cual era campeón mundial en esa otra y media última copla de ella misma, Peñabita Randa, el señor Carlos Prosperi y la herida Puro Lomo, presentan este turno. ¡Saben el toro! ¡Ajui, ajui, 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 ajui! ¡A la otra gala! ¡Rejo curtido! ¡Apantó! ¡Oh, no, 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 no! ¡Guarico, Ana Morre! ¡La campeonación del Estado de Huarico! ¡Está apantado! ¡Y para el fin, el nuevo campeón! ¡La Guaira! ¡La campeona mundial, Sandra Jiménez! ¡Última copla! ¡Ella me llama! ¡Claro que se va a girar buscando la zona! ¡Está apóndola! ¡Venga, se le aportó! ¡Y para el fin, el nuevo campeón! ¡Pandas, cariores! ¡Gólicos, con metodas! ¡Bandas, cariores! ¡Gracias!